A ella me cantamos, a la reina de este valle, la más linda flor de Catamarca. ¡Viva la reina del valle! ¡Viva! 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 ...Bestición, ¿como una mención? Quedan los años, que sos, nosotros sabemos que vos podés. Llevarnos al Codentor, queremos estar con Jesús Bendice Madre todos nuestros hogares Bendice aquí el hogar más desolado